Aunque los michoacanos decidirán hasta el 6 de junio quién será el próximo jefe del Ejecutivo Estatal para Wikipedia, Raúl Morón ya aparece como gobernador en el periodo 2021-2027. Si usted quiere saber quiénes han sido los gobernantes michoacanos y ponen en el buscador las palabras clave, le aparecerá en primer lugar el sitio de wikipedia.org y un anexo de gobernantes de Michoacán en el que Morón ya es gobernador. La última modificación en esa página de consulta que, una vez más, muestra su falta de seriedad de sus colaboradores en el manejo de la información que proporcionan, se realizó este 15 de marzo de 2021 a las 6 horas según el registro del servidor. Cabe recordar que ese servidor no es alimentado por especialistas, sino por los usuarios que, en ocasiones como esta, lo utilizan para hacer bromas, guerra sucia, campañas negras o tergiversar hechos de acuerdo a su conveniencia. En su propia página, la Fundación Wikimedia Inc. advierte, usted es el único responsable de sus actos, usted es responsable legalmente de sus ediciones y sus contribuciones a los proyectos de Wikimedia. Para su propia protección, usted debe ejecutar la debida diligencia y evitar contribuir en cualquier tipo de contenido que pueda resultar en responsabilidad civil o criminal para usted bajo las leyes aplicables. Si usted es un buscador de información en Internet, verifique que sean páginas de instituciones responsables en las que invariablemente encontrarán a los autores las fuentes de información a las que recurrieron o las metodologías que utilizaron para generar la información. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin